Este tema da para bastante, pero voy a intentar simplificarlo en un video muy cortito para que me dejen su opinión en los comentarios y quisieran saber un poquito más acerca del tema. Ya llegará el momento, yo lo sabré, llegará el momento en el que profundicemos un poquito más. Pero es que justo, pues al parecer es oficial, de hecho ya se había abarajado anteriormente el hecho de que la ruptura del JaFest era cada vez más real. Y pues quién sabe, todavía no lo dejan 100% claro, pero muy probablemente sí. Y esto justo también puede incrementar las posibilidades, ¿no? Ahí les va. Dice la siguiente, First y TopTap entraron a la misma agencia de entretenimiento. O sea, ellos van a estar bajo la misma agencia. Y por si la gente no sabe, el JaFest hizo, la última serie que hizo se llama Beomind Superstar. Y por parte de TopTap tiene bastante tiempo que no hemos visto haciéndolo. Bueno, él no ha hecho nada de bien ni nada por el estilo. Su última pareja fue Mike. Y él hizo, pues, ¿qué te digo yo? Él hizo Together, hizo Tom Conchon Latí. Muy buenas series. La verdad es que la pareja fue increíble en sus tiempos. Si ustedes se acuerdan de esa pareja, fue muy bonita. Y nos quedamos con ganas de muchísimo más, ¿no? Pero justo, pues, la pareja se separó y hubo pedillos y lo que tú quieras. Pero, pues, sí. O sea, el chiste es que así está la situación, así está la cosa. Y ahora el hecho de que ellos hayan firmado al mismo tiempo con la misma empresa. Y que justo también en sus redes sociales hay más interacción. O sea, que si están haciendo TikToks, que si se están tomando fotitos juntos, con ese tipo de cosas. O sea, nos da claramente la, ahora sí que la señal, ¿no? La señal de que ellos podrían estar juntos en un BL en el futuro. Pero podría ser la posibilidad. Así que no, no lo dejemos, no lo descartemos. No lo descartemos. Sin embargo, a pesar de que podría ser bonito esto de la pareja y la fregada. Pues, también tenemos que tomar en cuenta que. Si tenemos a First y a Top Tap juntos. Olvidémonos de Top Tap Mike. Bueno, que después de Top Tap Mike ya está súper muerto, ¿no? Pero olvidémonos de Top Tap y Mike. Y olvidémonos de el Ja First también. Porque, pues, así ya no va a estar la situación. Entonces, pues, no sé, no sé, no sé, amigos. Ustedes decidan qué quieren y qué no para, este, para estas nuevas parejas.